Música Buenos días a todos, buenos días a todas Bien, hoy tenemos esta imagen para trabajar Es una imagen que a simple vista, o a primera vista Tampoco nos puede decir gran cosa Es una imagen de un tren que pasa por mitad del pueblo de Viva de Fresen Y sale por este lado, vale, y aquí está la estación Y aquí sigue la pía, pero bueno Tampoco es una fotografía que nos diga eso, nos diga muchas cosas Bien, ¿por qué he decidido hacer el procesado de esta fotografía? Pues simplemente lo he decidido por los colores que veo Tenemos aquí un azul, tenemos aquí un amarillo, tenemos aquí un verde, tenemos aquí unos rojos Aquí tenemos verdes, vale, azules también por este lado Y es una fotografía que me llamó la atención por eso Primero por pasar el tren en mitad del pueblo Aquí estaba yo en un castillo que hay en el mismo pueblo Castillo de Estabaluinas Vale, y como digo me llamó mucho la atención Los colores de los edificios Así que lo que vamos a hacer O lo que voy a intentar hacer en esta fotografía Es potenciar esos colores, vale Utilizando la armonía de color del círculo cromático Bien, dicho esto Lo primero que voy a hacer Vamos a venirnos aquí a óptica Ya la tenemos calibrada, vale Y lo primero que voy a hacer va a ser Poner estos edificios rectos Para eso me voy a venir a geometría Le voy a dar a automático Y veis, ya me ha puesto Los edificios rectos Lo segundo que voy a hacer Va a ser Hacer un recorte En este caso voy a hacer un recorte de 4 o 5 4 por 5, vale Porque es posible que esta fotografía La cuelgue en Instagram, vale Bien, llevo la imagen hasta abajo del todo Y voy a mirar de Intentar que esta esquina inferior derecha Me coincida con aquí, con la salida del tren Vale, veremos a ver cómo queda Ahí lo tenemos Vale, yo creo que así puede quedar bien El encuadre Tenemos La cabecera del tren en el tercio inferior izquierdo Vale Toda esta línea Vertical izquierda Nos lleva justamente al centro A los agujeros estos de este edificio Vale Y la línea superior Horizontal Está centrada con la parte esta Del edificio antes de llegar al tejado Así que El encuadre me gusta El tren saliendo De la esquina Como hemos dicho Vale Y yo creo que este encuadre Puede quedar bien Damos Enter Control Cero Y ya vamos a empezar A trabajar La imagen Vamos a ver Que Que perfil de color Le viene bien Yo creo Que pida bien Un cámara neutro Va a empezar A dejar La imagen Bastante plana Vale Hemos tocado ya La óptica Vamos a calibración Y vamos a empezar A potenciar Esos colores Vamos a Subir La saturación Aquí del azul El jueves En el En el directo Del amigo Jesús Casero De Chechu Vale Se comentaba También en el foro Que Bueno En el foro En el chat Que Lo bueno De De utilizar Estos programas Incluso Jesús Lo decía Es que La manera De saber Cómo afecta La fotografía Un ajuste Pues ir moviéndolo De un lado A otro Vale Es la manera Más fácil De saber Cómo afecta Un ajuste Y cómo Tocarlo Vale Así que yo También os aconsejo Que Toquéis Los ajustes Los llevé De un lado A otro Para saber Cómo afecta La fotografía Y una vez Que sabéis La zona Que afecta Entonces Dejad Esos ajustes A vuestro gusto Vale Yo lo voy a dejar Así El primario azul Lo vamos a ver El primario verde La saturación Veis Saturamos más Esta parte de aquí Aunque después Ya jugaremos Con Con los tonos Vale Pero en principio Vamos a darle Pues esta pasada Vale La saturación De los ojos Podemos irnos A más amarillos Más Tirando ya Magenta Fucsia Vale Así que Lo voy a dejar Así Vale Y nada más Que con esto Fijaos El antes Y después Hemos enderezado La fotografía Y ahora Hemos empezado A dar esos tonos Que nos gustan Bien Lo siguiente Que vamos a hacer Va a ser Venirnos ya A los ajustes Básicos Vamos a mirar La temperatura Vale No le voy a dar Una temperatura Muy cálida Vale Lo voy a dejar Ahí a 5000 Kelvin Quizá un poco más 5100 Vale Podemos ver Antes Y después Antes Y después Le hemos dado Un pelín De De calidez Y quizá Los magentas Los tocamos Un pelín No mucho Porque si no Se nos va De color Vale Y ya vamos A trabajar Lo que es Los ajustes Globales Vamos a Contraste Voy a contrastar Un poco más La fotografía Voy a compensar Subiendo un poco La exposición Vamos a subir Un poco Las sombras Levantar sombras Para Recuperar Información Aquí En los árboles Veis Como Vamos Recuperando Información Es lo que digo Mover Los deslizadores Y veréis Como van Actuando Fijaos también En el histograma Como nos vamos Llevando La zona De De sombras Más a los medios Tonos Ahí Vale Vamos a ver Los blancos Ahí le damos Un poco más De De brillo De luz A la fotografía Y vamos a ver Los negros Ahí también Levantamos Un poco Esas sombras De los árboles Y ahí me gusta Bien Vamos a empezar A sacar detalle Con textura Ahí Fijaos Incluso aquí En primer plano En esta zona De los tejados Como Vamos sacando Ese Detalle Ese contraste Que se detalle Ahí En En la zona De los tejados Claridad Pues también Veis como actúa Si lo quito Creamos como Un Desenfoque Clausiano Una especie De Desenfoque Clausiano Y hacia la derecha Pues vamos sacando Más detalle Vale Con neblina Pues tenemos Tres cuartos De lo mismo Vale Ahora vamos a Llevando ahí A once Puede estar bien Vamos a ver El antes Y después De los básicos Fijaos que cambio Como hemos potenciado Más esa Esa imagen Una imagen Que teníamos ahí Plana La vamos potenciando Vamos a Darle un poco De intensidad Vale Y saturación Podríamos bajarla O dar un pelín más En este caso La voy a bajar No mucho Ahí a cinco Vale Que puede quedar bien En detalle En detalle Yo aquí En Cámara Al lado Lo que suelo hacer Es llevármelo Sobre un 80 Vale De enfoque Ahí está Pongo el radio A 0.5 Y el detalle Lo subo Al 100 Por cien Y ahora Con la tecla Alta apretada Me vengo a la máscara Y ahí Le doy Un microcontraste A todos Esos bordes Que tengo En la fotografía Vale Vemos el antes Y después Antes Y después Vamos a poner La fotografía Al cien por cien Vamos a mirar Por ejemplo Aquí en el tejado Vemos el antes Y después Antes Y después Control Cero Para volver A la Pantalla Y en principio Ya tendríamos La imagen Con todos los ajustes Estos En Cámara Al lado No sé Si ve algún halo Algún halo Púrpura Por aquí Hay Hay cosas Larga Vamos a ver En óptica Le quitamos La relación Cromática Veis Es mínimo Vale Pero algo hay Y si damos aquí A quitar La relación Cromática Algo Arregla Vale Es como digo Mínimo Pero bueno Siempre va bien Hacerlo Bien Pues ya tendríamos La foto En En cámara Vamos a abrirla En Photoshop Aquí tenemos El círculo Cromático Que después Utilizaremos Con los colores Vale Bien Lo primero Que vamos a hacer Va a ser Duplicar La capa Ya que ya tengo Mi panel De Mi colección Que lo utilizaremos Después Y aquí lo que voy a hacer Va a ser Venirme aquí A El color Y vamos a empezar A mirar Que tonos tenemos Vale Aquí tenemos Un 166 Vale En los BD Más o menos 164 165 Vale Por ahí andamos Con los tonos BD Vale Que en el círculo Cromático Vale Lo tendríamos Aquí A ver Que haga el Pincel más pequeño Y Tendríamos aquí El 165 Vamos a ver Los tonos amarillos Vale Se van a Unos tonos Más Magentas Ahora aquí Si que está Diversificado Esto Veis Tiene unos tonos Azules Magentas No se por que Me da estos tonos Vale Pero son un azul Con mucho brillo Vale Tenemos pues eso Un 300 280 285 350 Pero bueno Anda pues entre los 280 285 Vale Por ahí anda Vamos a ver Los rojos Aquí ya tenemos Un 346 Un 5 Vale Un 9 Estamos ahí Alrededor de los ceros Vale Vamos a Recapitular Tenemos los ceros De los rojos Un 285 Aquí dos Magentas Azules magentas Y un 165 De aquí De los verdes Cianes Vale Nos quedarían Los azules Vale Que yo creo Que podían Venir bien Si fueran Sobre los 225 Volvemos Aquí a El color Y vamos a ver 217 215 217 214 Vamos a ver Esto está aquí 219 217 Bien Sobre 1 217 Entre 215 Y 220 Vale Pero como digo Más o menos Tenemos esos colores Que nos interesan Bien Dicho esto Ya sabemos Los colores que tenemos Vamos a empezar A hacer los ajustes Generales Y después ya Trabajaremos Con el color Vamos como siempre A crear una nueva Capa Con las fórmulas Que sabéis Que tengo grabadas De ColorFX Pro Y que las tenéis En el En el canal De descargas De Discord Vale Y aquí tendríamos Vamos a comparar El antes Después Antes Y después Ahí las tenemos Vamos a aceptar Y esperamos Que cargue La imagen Después Podríamos quitar Aquí algún cablecillo Que nos moleste Esto no Porque esto ya son De la vía Pero Por ejemplo Este de aquí O no sé Ya veríamos A ver Si necesitamos Eliminar cosas O no Vale Bien aquí ya tenemos La capa Vemos el antes Y después Con el Pro Contras Y el Tonal Contras Vamos con los ajustes De color Veis que tenemos La imagen Bastante colorida Ya Y es lo que me gustaba De De esta fotografía Que no tiene nada Pero Esos Esos colores Me gusta Como quedan Vamos a bajarle Aquí la intensidad A un 30 Vamos a aceptar Y eso Potenciamos Esos amarillos Vale Aquí no le voy a aplicar Máscara Me gusta Vale Vemos el antes Y después Me gusta Esos tonos cálidos Que me dan Un poco Sí que Le bajaríamos La opacidad A ver Ahí a 80 Antes y después Antes y después Y ahí potenciamos Esos Colores Vale Bien Una vez que ya tenemos esto En principio Yo creo que De aquí poco Haríamos más Vamos Si acaso A centrar la mirada Y para centrar la mirada Lo que tenemos que Saber Es cuál es Nuestro sujeto Principal En este caso Yo creo Que el sujeto Principal Es aquí La vagoneta Esta del tren Que sale por esta esquina Vale O sea que Vamos a intentar En vez de hacerlo Desde aquí De toques finales Vamos a hacerlo En cámara Ya veréis Vamos a Crear una capa nueva Con todos los ajustes Anteriores Vale Vamos a convertirla En objeto inteligente Por si después Queremos modificar algo Y no nos gusta Vale Y vamos a abrir Adobe Cámara Para crear unos Viñeteados Ahí en la imagen Venimos aquí Al filtro radial Vamos a poner Todo a cero Y aquí Vamos a crear Un filtro radial Que coja Ahí esa zona Yo creo que puede estar bien Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser En vez de trabajar Primero con la luz Del centro Vamos a Invertir A ver si lo tengo aquí Invertir Vamos a mirar la máscara Ahí Vamos a Expandirla un poco más Ahí Vale Y ahora trabajamos Por la zona de fuera En suavizar Podemos Suavizar un poco Los bordes Ahí está Vale Ocultamos la máscara Y aquí lo que vamos a hacer Es empezar a oscurecer De una manera Bastante sutil Ahí está Vale Podemos incluso Darle un pelín de Contraste Vamos a ver Delante Y después Antes Y después Ves que es bastante sutil Vale Incluso Podríamos Eh Ver la máscara Vale Con un pincel Y una suavidad Muy alta Y un flujo muy bajo Podríamos marcar Máscara automática Y aquí A esta zona También Oscurecerla Ahí Vale Para pintar Ahí lo que son Los edificios Y que todo tenga El mismo tono Ahí Vale Ocultamos La máscara Y vemos El antes Y después Antes Y después Bien Ya tenemos Esa parte oscurecida Si quisiéramos Pues podríamos también Bajar un pelín Luminaciones Bajar un poco La sombra Incluso Bajar un poco La exposición Ahí Vale Antes Antes no tenía seleccionada La El filtro radial Por eso No estaba haciendo nada Pero ahora Yo creo que ahí Vale Quitamos Superponer Y vemos El antes Y después Ahí le he montado Ese Ligero Miñeteado Si vemos Que mucho Le subimos Un poco Exposición Vale Pero yo creo que ahí Le puede quedar bien Incluso No sé si le vendría bien Vamos a Seleccionar otra vez El filtro Volvemos a ver Super Poner Vamos al punto Y vamos a bajarle Un poco La temperatura De color Ahí A menos 15 Puede quedar Bien Vale Ahora lo que nos quedaría Sería Iluminar esta parte De aquí Para no tener Que crear otra vez Otro nuevo Círculo radial Círculo digo yo Vale Damos aquí Botón derecho Y le damos A duplicar Vale Veis que se ha hecho Más oscuro Vale Pues en esta Que hemos duplicado Le quitamos Invertir Y ya tenemos Nuestra parte De dentro Seleccionada Vale Vamos a Restaurar Todos los valores De esta parte De centro Y aquí lo que hacemos Es lo contrario Que hemos hecho antes Vamos a Iluminar un poco No mucho Porque tampoco Queremos Que estas partes De aquí Queden Más iluminadas Vale Podemos Ver la máscara Y aquí Con la goma De volar Un flujo pequeño Vale Y suavizar Al cien por cien Podemos quitar De esta zona De aquí Para que no Contamine A lo que es La casa Vale Incluso aquí En las piedras Vale Podemos subir un poco El flujo Al 20 Y quitar ¿Veis? De aquí De esta zona Para no contaminarla Ahí Vamos a subirlo Un poco más Ahí Al 40 Y como digo Vamos eliminando De esta parte De aquí Para que no Contamine Tiene ese color Vale Ahí lo tenemos Siempre Lo bueno Que tienen Estos filtros Es que después Los podemos Modificar Al gusto Incluso aquí Ahí Ahí lo podemos Modificar ¿Vale? Bien Vamos a quitar Las opciones De máscara Vamos a quitar Super Y poner Vale Y vemos El antes Y después Antes Y después Esta era La fotografía Original Y así Con los Filtros Bien Si estamos Contentos Vamos a aceptar Y ahí Ya hemos Centrado Un poco más La mirada Vamos a ver La capa El antes Y después Antes Y después Si vemos Que es Grande el efecto Pues bajamos La opacidad Ahí al 80 Vemos Vemos el antes Y después Y ya Si que Aceptamos La mirada En nuestro Sujeto Principal Bien Aquí ya Lo único Que me quedaría Vale Esto ya Como estamos Contentos Coltón Derecho Y Basterizar Capa Para quitar El objeto Inteligente Y como Digo Ya que Ya que Tenemos Más o menos Centrado Todo Pues ya Vamos a Empezar A quitar Cosas Para eso Vamos a Crear Una nueva Capa Vale Vamos aquí Por ejemplo Al pincel Corrector Puntual Vamos a ponernos Al 100% Vale Y aquí Por ejemplo Este palo Que sale aquí Vamos una vez Ayúscula Y ahí Lo eliminamos Vale Aquí tenemos Lo que habíamos visto Esto de aquí Pues lo podemos Eliminar Vale Hacemos clic ahí Vale Aquí ¿Veis que sale? Esto no pasa Nada Pedimos Al tampón De clonar Hacemos El pincel Más pequeño Y con la tecla Alt Elegimos Ese punto Y lo ponemos Aquí Ahí Vale Podemos Incluso Ir haciendo Esto Vale Elegir Por ejemplo Esta zona Aunque Siempre Es mejor Elegir Una zona Que tengamos Cerca Para que los colores Tengan los Mismos tonos Vale Ahí poco a poco A ver Esto voy a dar un paso atrás Voy a hacer el pincel Más pequeño Ahí Poco a poco Como digo Eliminamos Pues esas Zonas Que tenemos Aquí Aquí me ha quedado Dolgado Así que Voy a elegir Ahí ¿Veis? Ahí Me gusta Como queda Podemos Movernos Por aquí A ver si Vemos Esto Por ejemplo No me gustaba Se ve mucho Distraer la atención Así que Voy a elegir De aquí De esta Zona Y Alineándolo Fijaos De que manera Lo corregimos Es una pasada Las opciones Que tiene Para eliminar Objetos Photoshop Vale Vamos a encajar En pantalla Aquí tenemos Esto Que no sé Hay algo Ahí colgado Vamos a Tecla Alt Elegimos aquí Esta zona Ya que solo Tenemos ahí La línea Vale Ahí Y aquí Pues elegimos De esta zona Ajustamos La línea Y tiramos Un poco Para abajo Ahí Vale Bien Pues Yo creo Que poca cosa Le voy a hacer más Voy a quitar Algunos cables De estos Pero ya sería Entretenerse mucho Y no quiero Que se hable Que el vídeo Vale Pero bueno Que esto sería fácil Esto Vemos aquí Tecla Alt Vale Y aquí Pues empezado A pintar Pero bueno Ya digo No me voy a entretener Porque se alargaría mucho El vídeo Pero que sepáis Que se puede hacer Vale Vemos el Antes Y después Antes Y después Y hemos pintado Esas tres cositas Que nos distraían Un poco Bien Vamos ahora A trabajar El color Vale Y para eso Lo primero Es que tengo De saber A ver Que tres colores Tenemos aquí Y que tonos Tienen Vamos a elegir Lo que más veo yo aquí Que más me llama la atención Es este tono verde Así que Vamos a Darle a la B Tecla Alt Y elegimos Ese tono Vale Como he dicho Que era un 165 Más o menos Y copiamos Estas letras Que tenemos aquí Que es el binario De ese tono Nos vamos a venir A La rueda de colores De adobe Color Y aquí vamos a pegar Ese tono En binario Y damos enter Bien Aquí nos salen Los análogos Vale Tenemos monocromáticos Friada Vale Aquí nos interesa Tenemos complementario Vale Separación complementaria Doble Separación complementaria Cuadrado Vale Yo creo que este Podía venir bien Vamos a ver Compuestos Si yo elegiría Pues Un compuesto O un cuadrado Y Si Elegiría Cuadrado Vale Y lo que voy a hacer Va a ser Por ejemplo Aquí en En los azules Mover el tono Para llevarme Pues Estos Verdes Más alocianes Y estos azules Más polo Magenta Vale Así que Vamos a mover Este tono Aquí Vale Yo creo que ahí Podría quedar Bien Vale Estamos aquí Si no sale Esta pantalla Pues os venís aquí A modo de color Vale Y elegís el El RGB Y ya podéis A ver Vale Los tonos Que tenéis aquí Incluso Si cogéis El HSB Podéis mirar También Este sería El tono Vale Podéis ser Más preciso Por ejemplo Hemos dicho Que este Era un tono 165 Vale Este lo llevaríamos Sobre Pues Los 285 Pero veis Me varía Me varía Un poco El tono Lo voy a dejar así Vale Que yo creo Que puede venir bien Vale Ya tenemos aquí Los tonos Así lo que voy a hacer Va a ser Empezar Con este tono Vamos a copiar Volvemos a Photoshop Utilizaré Solo estos tres O a lo mejor Este de aquí Vale Ya veremos Utilizaré a lo mejor Este verde Con estos Si utiliza este verde Porque aquí ya tengo El 165 Vale Utilizar este verde Este magenta Aquí en los rojos Vale Y a lo mejor Este amarillo También lo utilizaré Este Amarillo Naranja Así que Voy a elegir este Vamos a copiar Venimos a Photoshop Vale Y aquí Lo pegamos Vamos a pegar Y le decimos Ok Vale Ya tenemos Nuestro color frontal Así que ahora Lo que tenemos que hacer Es Hacer una selección Por gama de colores Tenemos ya Crear una capa Vale Venimos a selección Gama de colores Y vamos a elegir Pues estos tonos verdes Le damos aquí al más Para que elija también Esto de aquí Y ahí tendríamos seleccionada Nuestra gama de tonos verdes Incluso podríamos añadirle Esta de aquí Ahí está Y incluso Ahí los árboles Vale Veis aquí ya Nos elige también Estas hierbas Más o menos Con una tolerancia Más bien baja Ahí Tendríamos nuestra capa Cargamos esa capa O sea Esa máscara A la capa Venimos a Aquí al tono Volvemos aquí A pegar el tono Porque se nos cambia Ahí está Damos ok Y ahora le decimos Con mayúscula F5 Que nos rellene Esa capa Con el color frontal Le damos ok Ahí lo tenemos Veis que queda Un asco No pasa nada Venimos aquí A modo de fusión Elegimos color Vale Ponemos la opacidad A cero Y vamos subiendo Hasta que veamos El color Que nos gusta Y que se adapte bien Vale A la fotografía En este caso Me fijo en los árboles Y ahí me gusta Como queda Con esa opacidad Ahí en los árboles Vale Bien Ya tendríamos Nuestro primer color Vale Que sería el verde Vamos ahora Por ejemplo Pues a Este tono De aquí Vale Vamos a crear Una nueva capa Venimos a Selección Gama de colores Y vamos a elegir Este tono Le damos aquí A Más Vale Ahí Miramos una zona Que no esté seleccionada Esta de aquí Vale Y aquí Podríamos subir Un poco La tolerancia Ahí Vale Para Que nos elija Esos tonos Vamos a Ok Cargamos Nuestra máscara Vale Y ahora Nos venimos Otra vez A la capa Venimos a El segundo tono Yo creo que así Será mejor Y vamos a elegir Este tono Vale Pero Lo que vamos a hacer Veis Vamos a subir Un pelín La luminosidad Después se lo modificaremos Más Para que no afecte A los demás Colores Y ahora Venimos aquí Y le pegamos Ese tono Veis que es un tono 57 Vale Vamos a Subir aquí El brillo Por ejemplo A 80 Quizás Demasiado Vamos a darle También Menos Saturación Para más o menos Igual a esos tonos Vale Hay un 27 25 De saturación Y un 75 De brillo Damos ok Vale Y hacemos lo mismo Mayúscula F5 O si no Aquí El icono este Para rellenar De color frontal Damos ok Y veis Ya se ha llenado Con ese color frontal Modo de fusión Color Aquí no me ha elegido Toda la zona No pasa nada Venimos a seleccionar Por gama de colores A ver Vamos a Quitar esta capa Vamos a crear Una nueva De nuevo Creamos una nueva capa Selección Gama de colores Vale Y aquí Vamos al más Si le decimos Que Por ejemplo Esa zona De ahí Y ahora yo creo Que sí Vale Incluso aquí Ahora sí me va a elegir Esa gama de colores Vamos a Subir la tolerancia Un poco No tanto Porque no quiero Que me afecte Aquí a los tejados Vale Pero yo creo Que ahora sí Vale Pegamos la máscara Volvemos a elegir Ese tono Que teníamos aquí Nos venimos a la capa Con la frontal Le pegamos Vale Habíamos dicho Una saturación De 25 Y un brillo Pues más o menos 75 Ok Y ahora Llenar De color Total Ahora sí La selección Me gusta más Que antes Así que está Todo seleccionado Venimos a Modo de difusión Color Bajamos la opacidad Al cero Y vamos Subiéndola un poco Para darle Esos tonos Y tampoco Hace falta Exagerar mucho Vale Y si vemos Que Hay zonas Que no nos gustan Como quedan Como por ejemplo Esta zona De aquí Y aquí A lo mejor A los tejados Aunque los tejados Tampoco me digusta Pero lo voy a explicar Vale Hay más o menos Incluso al 35 Vamos a ver Antes Y después Veis como hemos cambiado Y como digo Aquí afecta Un poquillo Y no me gusta Como queda esto Así que Me voy a venir Aquí a La máscara Y con un pincel En negro Lo hago un poco Más grande Y una opacidad De 100% Flujo 100% Elimino De esta zona Vale Incluso Podría eliminar Aquí los tejados Toda esa zona De ahí La señal Esta No La señal La voy a dejar Vale Pero todo esto Lo puedo eliminar Sin problema Vale No quiero Que me apete De esas piedras Que habían ahí Vale Y ahora sí Vuelvo a darle aquí Para volver a la capa Y vemos el antes Y después Antes Y después Veis como ya no afecta Esta zona de aquí Antes Y después Ahí ya tenemos Nuestro segundo color Vamos a crear Una nueva capa Vamos ahora A por los azules Tecla alt Elegimos este tono Vale Ahí lo tenemos Vamos primero a selección Por gama de colores Y aquí Pues seleccionamos este Le decimos Que añada Pues este tono de aquí Ya me va cogiendo esto de aquí Veis Este tono de aquí Me coge un poco de las vías Y un poco de aquí Yo creo que ahí La selección Está bastante bien Vamos a OK Cargamos la máscara Vale Y ahora nos venimos A nuestro color Que sería este de aquí Vale Vamos a copiar Venimos aquí Al color frontal Pegamos Vale Nos aseguramos De que estemos Veis Que estamos en la máscara Tenemos que ponernos En la capa Y ahí pegamos Vale Y a partir de aquí Pues Dependiendo De lo que queramos Vamos a hacerlo Un pelín más Oscuro Y aquí lo que voy a hacer Va a ser Bajarlo un poco Ahí Para que no sea tan magenta Voy a meter Un 240 Vale Una saturación de 40 Un brillo de 50 Incluso podría bajarle Un poco de brillo A ver Si Yo creo que ahí Puede venir bien 240 35 Y 40 De brillo Vamos OK Vale Y ahora Dentro de la capa Le decimos Rellenar Color frontal OK Vale Modo de fusión Color Vale Bajamos la opacidad A 0 Y vamos subiendo Poco a poco Vale En este caso No le voy a meter Mucho Porque no quiero Que se me vaya Demasiado Ese Ese tono azul Vamos a ver El antes Y después Veis que es Bastante 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 Sutil Ahí Yo creo que ahí puede quedar bien Vemos el antes Y después Antes Y después Quizá podríamos incluso Si no lo llevamos A 30 Vemos el antes Y después Sí A 30 Me gusta Vale Ahí me gusta Como queda Así que lo dejaremos Ahí Bien Vamos ya con el último color Veis que esto es un trabajo laborioso Pero bueno Vale la pena Porque Dejamos bien los colores Venimos Creamos una nueva capa Venimos a selección Por Gama de colores Elegimos Estos tonos rojos Vamos a más Este tono de aquí Y ya tenemos Nuestros tonos rojos Vale Modificaremos La La máscara Para que estos tonos Solo afecten Pues a esta parte de aquí Vale A esta parte de aquí Los tejados Pero que no afecte A esta zona de aquí Que tenemos señalada Vale Ni a todo esto De aquí abajo Podemos incluso Bajarlo un poco La tolerancia Y veis Ahí Ahí el rango Es mucho menor Damos a ok Creamos nuestra máscara Y ahora Cargamos la máscara Y un pincel en negro Flujo de opacidad 100% Toda esta zona Que no queremos Que Salga afectada Vale Pues la pintamos Ahí está Aquí Esta Pintada Tampoco Aquí esta Línea Como que no Vale Todo esto Tampoco Vale Vale Y poco a poco Pues vamos eliminando Como digo La zona Donde no queremos Que afecte Y aquí como Como podéis ver Yo solo quiero Que afecte A la zona De los tejados Esto también Como digo Siempre Mientras Más tiempo Le dediquemos Mejor quedará Pero Fijaos En un momento Que máscara Hemos creado Que si tuviésemos Que hacerla a mano Sería ya Una locura Vale Ahí lo tenemos Tenemos ya nuestra selección Venimos aquí A la capa principal Volvemos aquí A Adobe Color Y elegimos Pues este tono Vale Que tenemos aquí Le damos a copiar Y ahora Venimos a Color Frontal Le damos a Pegar Vale Ahí lo tenemos Yo creo que Saturación Al 50% Y Brillo Al 50% Puede quedar bien Damos a OK Rellenamos La capa Con el color frontal Ahí está Modo de fusión Color Opacidad 0 Y Vamos subiendo Vale Y vamos Comprobando Vemos el antes Después Yo creo que ahí Puede estar bien Vamos comprobando Como digo Con el ojo Como queda Bien pues Aquí tenemos Nuestras cuatro capas Veréis que no es Después el resultado A simple vista No parece que sea Que hayamos hecho Gran cosa Es un resultado Bastante sutil Pero que yo creo Que ayuda más a A dejar la foto Mejor Vale Vamos aquí al ojo Y vemos El antes Y después Antes Y después Yo creo que hemos ganado Quizá los verdes Los veo demasiado Subidos Antes Y después Vale Pues no pasa nada Venimos aquí A Los verdes Y le bajamos un poco La opacidad Ahí a 40 Vamos a verlos Antes Y después Incluso también Un poco menos Ahí a 30 Es la ventaja De trabajar así Con capas Que podemos Subir y bajar La opacidad De distintos Colores Y vemos El antes Y después Antes Y después Bien pues Yo aquí Más o menos Dejaría La imagen Podríamos mirar A ver Cómo estamos De ruido Yo la veo Bastante bien No tiene apenas Ruido El detalle El detalle Es bastante Bueno Vale Podríamos Si queréis Aplicarle Un efecto Orton A los medios tonos Podemos probar Pero yo creo Que aquí En esta imagen Tampoco Había falta Aplicarle Ese efecto Orton Vamos a crear Una nueva capa Y vengo a mis acciones Y le doy A efecto Orton Vale Quitamos aquí El efecto Nos venimos A medios tonos 3 Ahí está O incluso Medios tonos 2 Cargamos La selección Queremos el antes Y después Antes Y después Y después No creo Que No se lo voy a aplicar A toda la imagen Vale Voy a meter esto En un grupo Con una capa En blanco Mejor En una capa En negro Vale Y ahora Con un pincel En blanco La opacidad Se la voy a poner Al 50% Y voy a darle Aquí A la zona Donde Quiero aplicarle Ese efecto Orton Aquí A los árboles Toda la zona Del fondo Vale Que está más Alejada De De la vista Ahí Como digo Va a ser un efecto Orton Bastante sutil Tenemos el antes Y después Apenas se nota Aquí un poco Crece Aclara Esto de aquí Un poco Pero yo creo Que Lo voy a dejar Así Vale Bien Pues Hasta aquí El vídeo De hoy Vamos a ver Como hemos traído Cámara Esta era El chico Cámara Y después De los ajustes Antes Y después Como he dicho Al principio Una fotografía Que tampoco Decía mucha cosa Difícil de trabajar Vale Pero que Me llamaba la atención Con esos colores Y es lo que he querido Potenciar aquí Vale Bien Bien Pues nada Hasta aquí Hemos llegado Espero que os haya Gustado Y nos vemos En el siguiente Vídeo Un saludo a todos Un saludo a todas Nos vemos Vídeo Un saludo a todos